Escóndete 1, 3 20, 80, 70, 100 Lucho Ve a darme la ropa Ay mami ahora Que me voy a llevar ya Siempre con la misma molestadera Cuando estoy cansado de esta vida señor Porque siempre es la misma cosa Mami tu siempre con la misma molestadera De siempre ya Bien cansado ya Siento un palpito ¿Dónde esta Juan Pablo? Lucho ¿Dónde esta Juan Pablo? Oye siento un palpito Llegas del carajo Ay la lavadora Ay Mami le esta metido ahí la lavadora Ay Dios mio Ay Dios mio se va a dar Ay 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 Lucho ¿Diste? Te voy a joder mira como lo mojo todo Bueno ahora te vamos a secar No 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 No